El día de hoy voy a hacer una trampa en Minecraft. Ah, pero con esta skin no voy a trapar a nadie. Ok, así es mucho mejor. Ahora con esta skin, amigos, soy completamente invisible. Y más aparte, como pueden ver, arriba de mi cabeza no tengo nick. Básicamente no me llamo, no me llamo nada. Así que amigos, vámonos para afuera a buscar unos materiales para hacer una trampa que tengo pensada exactamente para que funcione al 100%. Y de esta forma poder trapear a la mayor gente. Mira, llegamos a un punto bueno. O sea, si yo voy hacia aquí arriba y en F5, amigos, no me veo, literal. Estoy invisible ahora mismo. Así que el día de hoy vamos a hacer eso. Primero que nada voy a recolectar acá unos cuantos saplings. Y quitamos todo esto de aquí. Ahí está. Realmente no es mucho, así que lo que voy a hacer para conseguir más cosas es sacarme de los kits estos, el kit gratis de constructor. Bueno, me pone armadura, lo cual eso me hace no tan invisible. Pero la voy a necesitar para más adelante. También lo que necesito del kit constructor son estas tijeras que me van a servir para recolectar hojas. Y eso, amigos, es básicamente de lo que va a ir la trampa. Es lo que necesito para hacerla. Hojas. Así que vamos a subir por acá y recolectamos un montón de hojas. Estas, por suerte, se recolectan muy rápido. Aquí está. Tengo dos stacks y creo que con esto, amigos, es más que suficiente. Ahora tengo que alejarme unos cuantos bloques hacia ahí. Y voy a hacer una trampa en zona segura. Eso significa que cualquier persona va a poder romperla. Y esto lo voy a hacer porque como cualquier persona puede romper, nadie se espera que haya una trampa ahí. Solo que tengo que buscar una zona que se vea plana. Y de hecho acabo de encontrar este árbol que está tan chiquito que puedo bajar todas estas hojas hacia aquí. Y hacer como si las hojas son parte del suelo y hacer la base por ahí. Bueno, más que una base, la zona en la cual me voy a esconder. Vamos a poner esto. Tengo que hacer que se vea natural. Así que tal vez en el piso también vamos a poner ahí. Esto por acá así. Esto por aquí así. Como les digo que parezca completamente natural. Vamos a hacer Gile Click por aquí así. Y quedó algo así. No quedó nada mal. Si me pongo en F5, uff, no me veo. Sumándole aparte que no se me ve el nick. Literal, no me veo nada. Esto es muy bueno, gente. Esto es muy bueno. Vamos a llenar por acá un poco el árbol para hacer esto más grande así. Y es hora de hacer la trampa. Que literalmente. Vamos a hacer acá una caída. Vamos a quitar esto por acá así. Todo esto. Y pues nada. Tenemos que hacer una caída hasta Bedrock. Y ya lo único que haríamos acá es quitar todo esto de aquí. Y con toda la piedra que juntamos. Vamos a poner hornos para que sea más difícil a la gente el potearse. Al final tuve que poner mesas de crafteo porque realmente no me dio. Pero listo, tenemos la trampa hecha. Y nos queda, amigos, prepararnos para nuestra primera víctima. Así que como tenía que estar todo el tiempo ahí esperando a la gente, lo que hice fue hablarle a mi amigo Omar para que él me los trajera y los pudiéramos trapear. Omar, Omar, Omar. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes sí o sí en un video. Me traes a gente y yo la trapeo, ¿va? Ok, está bien. Omar aceptó. Lo demás es su historia. Ya tengo uno, ya tengo uno, ya tengo uno. Voy a correr hacia la base, hacia donde estás tú. Estoy a 100 metros, 100 metros. Ya me vas a alcanzar. Me voy a quitar el casco para que me siga más. Simón, recuerda pasarte y regresar con Perla para que tenga pelta. Hoy yo no me veo nada, no me veo nada. Estoy bien, todo bien, todo bien. ¡Oh, te veo! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Te veo, te veo, te veo. No, espera, no me muevo. No te muevas, no te muevas. Ese soy yo. De hecho, no te ves nada, literal. Ok. Se pasó contigo, perfecto. Mira, me voy a voltear y voy a tirar Perla para acá. Mira, me voy a tirar. Ahí está. Uf. Caí en el agua. ¡Está aquí conmigo! Uy. ¡Vamos! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Bien! Perfecto, perfecto. Bajamos, bajamos. Le hacemos despeño a nosotros. Bajamos, bajamos. No tengo pods, ¿eh? No tengo pods, no tengo pods. ¡Vamos! Tú dime si te poteo. Tú dime si te poteo. Simón, dale. Pégale, pégale, pégale. ¡Pégale esto también, pégale esto también! ¡Pégale esto también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, buena, buena, buena! Ya tengo pods, tengo pods, tengo pods, tengo pods, tengo pods. ¡No tires pods! Espérate. Es cierto, es cierto. No tires. Guárdalas acá, guárdalas acá Perfecto, Mar Oh, tenía manzanas de noche Bien, 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 bien Me llevo pots, dejo esto aquí así Manzanas Funcionó, funcionó, funcionó Cluchó perla, eh, cluchó perla Se me hace que te tienes que alejar un poco más Para que regresen con perla sí o sí, eh Es cierto, pero eh, literal No te ves nada, eh ¿En serio? No se te veía nada Eduardo, Eduardo, Eduardo Tengo uno, tengo otro víctima ¿Tienes otro? ¿Qué tan cerca estás? Porque estoy fuera Eh, estoy siempre bloque, siempre bloque Tienes que, lo estoy aquí entretenido Ok, ya estoy, estoy, estoy en posición, estoy en posición, estoy en posición, bien Voy a quitar el peto para que me siga Recuerda pasar enfrente, eh, recuerda pasar enfrente Voy a tirar perla, voy a tirar perla ¿Dice dónde están? Ya, ya voy a llegar Uy, los veo, los veo, los veo, los veo, los veo Me sigue, me sigue, me sigue Me voy a quedar aquí parado un momento Ay, viene, 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 viene Pégale, pégale, pégale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buena! ¡Viene, viene, viene, viene! Pégale, pégale, pégale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Uy, sobrevivió también! ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Esa vez tengo buena armadura! ¡Esa vez tengo buena armadura! ¡Uy, vamos! ¡Uy, casi no llego, casi no llego! ¡Se está poteando, se está poteando! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Uy, me quemaste a mí, me quemaste a mí, me quemaste a mí, me quemaste a mí! ¡Uy, es cierto! Perlió, pero muerto ¡Buena! ¡Uy, tenía sharp 3! ¡Buena, lo matamos! ¡Me la quedo, me la quedo, perfecto! ¡Aquí voy a poner la cabeza de esa segunda víctima! ¡Funcionó, eh! ¡Buena, buena! Voy a aprovechar de que se fue a buscar a otra persona, Omar Y voy a crecer esto porque la trampa, como pueden ver, la hicimos más grande Que también acá ya se pueden hacer un poco de spoiler de lo que va a pasar Pero, como está más grande la trampa, tengo que hacer más grande incluso la zona de espera Esto en lo que Omar consigue a alguien, hacemos más grande la zona de espera Tapamos todo esto así y esperemos que nadie se dé cuenta ¡Lista la nueva zona de espera! Y tenemos que, literalmente, esperar a ver que llegue a alguien Para que me quito la armadura para que no me vea Ahora toca esperar a que Omar encuentre a alguien ¡Edwardo, Edwardo! ¡Vengo en el rod! ¡Vengo en el rod! ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¡Edwardo! ¡Sí, sí, 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 sí! Tengo, estoy, 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 estoy En el rod voy 200 bloques, 200 bloques Estoy peleando Me quita otra vez el casco para que me siga ¡Uy, pero es que no me sigue la perla! ¡Ahí está! ¡Sí, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Voy, voy, voy, voy corriendo! ¿Te sigue la perla? ¿Te sigue la perla? Bien, 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 eso es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno 100 bloques, 100 bloques Ahorita voy a volver a tirar perla ¡Uy, viene, 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 Dordo, viene, Dordo! ¿Dónde no los veo? ¡No los veo! ¡Oh, los veo, los veo! Están muy cerca de mí ¿Posiciones listas? ¡Bien! No me dejes pegar a mí Aquí lo voy a esperar ¿Ok? Aquí está, aquí está, aquí está ¡No le puedo pegar! Omar, posicionalo ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Llenamos esto? ¿Llenamos esto? ¿Llenamos esto también? Se muere, se muere, se muere ¿Sí? A ver ¡Uy, cuánto daño se está haciendo! ¡Vamos a poner más DLT! ¡Polemos, polemos, polemos! ¡Más, más, 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 más ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oh, se murió DLT! ¡Bien! ¡Oh, se murió dos veces! ¡Oh, bajé a buscar sus cosas y ya no hay nada! ¡Se explotaron también! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Eh, está saliendo bien, está saliendo bien! Espérate, ahí quédate, ahí quédate, te voy a mandar un regalo Sí, tírame unas, tírame unas, a ver cuánto saca ¡Ahí van, ahí van, ahí van! Ok, aquí estoy, aquí estoy ¡Oh! ¡Uf! ¡Casi me muero, casi me muero! Sacan, sacan mucho, sacan muchísimo Aprovechando de que está la purga ahora mismo En este evento lo que pasa es que todo se puede abrir O sea, todo pueden robar cosas Ya hubieron varios que vinieron a abrir ese cofre Pero no se paran justo donde está O sea, se paran en el cofre o en las construcciones Así que lo que me toca hacer es esperar Ok, ahí va acercándose uno, ahí va acercándose uno Mira, de momento no me veo así bien Ok, solo necesito que se pare ¿Bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ok, muerto ¡No! ¡Uf! ¡Ay, me salvé! Para los que se preguntan en el cofre No hay absolutamente nada Pero, pues bueno, la gente cae Déjame, me vuelvo a poner en mi lugar Ah, tengo que rellenar esto, tengo que rellenar esto Ponemos esto así y regresamos a mi lugar Y a seguir esperando Mira, por aquí ya viene uno Por aquí ya viene uno ¡Oh! Está rompiendo la base Ok ¡No! Se pone en el cofre Piensa Ok, vamos ¡Así! ¡Cáete! ¡No! ¡Sí! ¡Lo tiramos! ¡Perfecto! Y bajamos, 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 bajamos ¡La está buggeando! ¿Qué está haciendo? Bueno ¡No, no tengo armadura! ¡Uf! ¡No tenía armadura! Perfecto A este lo mato rápido, a este lo mato rápido Va full cuero Yo estoy full diamante A este lo mato rápido Ahí está Destruido en segundos, mi amigo Viene un usuario ¡Está right esa persona! ¡Está right! ¡Ay no! ¡Viene directo hacia mí! ¡No! ¡No! ¡Me dio chance! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién es este? Déjame perleo por acá ¿Expliceamos? ¡Perfecto! ¡No! ¡Me caí yo! ¡No! ¡La troleé muy fuerte! ¡No puede ser! Sabía que eso podía pasar Sabía que eso podía pasar Pero quiero intentar una cosa más A ver si es que funciona Ok, mira Va a salir esta a pelear contra mí ¿Eh? Va a salir esta a pelear contra mí Como pueden ver Estoy in me para que no se vea absolutamente nada de mi skin Y lo que voy a hacer es hacerle primero que nada un buen PvP Uy que me muero aquí Cuidado Perfecto Le hacemos un buen PvP por acá Ya saben Block hit Para atrás un poquito Intentar no matarlo Porque el día de hoy Vamos a ver si es que Este skin Funciona hasta peleando así nada más Vamos a pelear un poco más por aquí Así Uy 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 Alta destrucción La cual no le quiero hacer Porque tenemos que hacer que el tipo nos siga Y perfecto Me siguió la perla Eso es muy bueno Vamos a pasar por acá un poco de parkour Uy que bueno eh Que bueno fue eso en parkour Tal vez nos alejamos por aquí un poquito Bien Y a la siguiente perla Me voy a quitar la armadura Para que se ponga la skin Así que perleamos una vez más Perfecto Perlea Me quito la armadura No me veas 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 Uy Funcionó Funcionó No 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 puede ser Ok Siento que no funciona tanto ahí Aparte de que tenía las partículas No estaba en un muy buen lugar Para estar 100% camuflado Ay Pero no está todo mal con esta skin No está todo mal De hecho Nos fue muy bien